¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Este día continuaremos y concluiremos con el tema extranjerismos-calicismos correspondiente el 18 de septiembre de 2020. Recordemos que nuestra expectativa del oro es conocen y reflexionan sobre el uso de extranjerismos-calicismos. Contenidos extranjerismos-calicismos. Hagamos un breve repaso de lo visto en la clase anterior. Hablábamos acerca de que los extranjerismos son una expresión de un idioma que un idioma toma de otro, sea para llenar un vacío semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes. Los galicismos es la utilización de palabras derivadas del francés que se le agregan al idioma español o a cualquier otra lengua. Bien, ahora vamos a, en esta clase, a ver sobre los tipos de galicismos. Existen tres tipos de galicismos. Están los galicismos léxicos, galicismos semánticos y también el galicismo como calco semántico. Comencemos con el galicismo léxico. Bien, estos tipos de galicismos son, en primer lugar, el galicismo léxico. El galicismo léxico mantiene su significado del idioma de origen, es decir, en este caso, del idioma francés. Por ejemplo, baguette. Baguette se pronuncia, ¿verdad?, en nuestro idioma español. Galicismo semántico, el significado original del galicismo se desvía o aumenta en el idioma que lo adopta. Por ejemplo, chofer, viene de chofer en francés, se mantiene algunos sonidos, algunas letras y lo que hace es más bien como desviarse o aumentar. En este caso, tenemos chofer, que es un ejemplo de este. Tenemos luego el galicismo como calco semántico. Se utiliza el término francés y se calca, por eso lo tenemos entre comillas, porque es como una copia casi idéntica en cuanto al significado de origen. Por ejemplo, beige, el color que nosotros conocemos como beige, lo pronunciamos beige y de esta manera se mantiene también en el idioma español. Veamos más galicismos. Tenemos afiche, amateur, argot, avatgarde, bricolaje. Afiche, ya sabemos que es un cartel amateur, lo vimos en la clase anterior, aficionado, argot, que es una jerga, avatgarde, de vanguardia, bricolaje, que es una actividad manual, que es utilizada para el arreglo o decoración en casa, ballet, que es baile, brasier, que es una hoguera o un sostén, broche, instrumento para enganchar una cosa en la otra, buró o escritorio con compartimento en la parte alta, cabaret, salida de fiestas, carnet, cédula de identidad, champaña, que es bebida, en algunos casos champaña, aquí lo tenemos españolizado, champaña, pero en algunos se escribe champagne, no sé si lo han leído, en ese caso se mantiene del idioma, se mantiene tal cual como se escribe en el idioma francés, champiñón, es un vegetal, chef, cocinero, chofer, conductor, dossier, que es un informe, debut, que es un estreno, élite, grupo selecto de personas, gabardina, prenda ligera de abrigo hecha de tela impermeable, gendarme, que es un oficial militar, gourmet, que tiene que ver con la gastronomía, hotel, que es un edificio donde se pasa una noche, matiné, que es por la tarde, es decir, dividido los días en mañana, tarde y noche, a la tarde le llamamos matiné, matiné, menú, que es referente a la gastronomía de un restaurante, la carta, que también le denominamos, ordenador, que es lo mismo que un computador en informática, pan, que es un comestible, raqueta, instrumenta, que sirve para golpear un objeto, peluche, que es un oso, de felfa, perfume, botella con líquido aromado o con aroma, popurrí, pétalos y frutas secas, que da un buen olor, pupitre, un escritorio, roll, que es una función o papel, premier, que ya le hemos hablado, que es un estreno, restaurante, que es un local de comida, rouge, que es un producto labial, o también le llaman el roche, es lo mismo que el rojo en francés, soufflé, que es una comida, suite, que es un compartimiento, tarta, que es comida, tenis, es un deporte, toupé, que es una película, vals, que es un baile, todos estos son galicismos, es decir, palabras que nosotros utilizamos en el español, pero que sin embargo provienen del francés, en algunos casos mantenemos su escritura y en otros casos lo tomamos porque en nuestro idioma español no existe una palabra para denominar a ese objeto, a esa situación, a ese lugar o a lo que queremos dar ese significado, esto es lo que hemos visto en estas clases de estos dos días, ahora que hemos aprendido, a manera de conclusión podemos decir que el galicismo es la utilización de palabras derivadas del francés, que se han agregado al idioma español o a otras lenguas, hay tres tipos o formas de galicismo, está el galicismo léxico, que es cuando se mantiene su significado de origen, como en el caso de Baguette, está el galicismo semántico, que es cuando se desvía o aumenta el significado del idioma, de la palabra en cuanto al idioma del cual lo adopta, por ejemplo, chofer, tenemos también el galicismo como calco semántico, que es cuando se utiliza un término francés y se calca o se copia en cuanto al significado de origen, es así que tenemos el ejemplo con la palabra beige. Ahora verifiquemos lo aprendido, a partir de la información brindada, con la ayuda de alguien de su hogar, realice lo siguiente, elabore un relato corto, cuento, fábula, leyenda o cualquier relato que usted desee, donde utilice galicismos, solo recuerde escribirlos entre comillas, ya que los utilizará intencionalmente y no como producto de un error gramatical, esto le servirá para repasar cuáles son los galicismos que nosotros utilizamos en el idioma español. Bien, esto es todo por esta clase, no olviden que los queremos siempre estudiando en casa y tomando todas las medidas de bioseguridad y gracias también a sus padres por estar tan pendientes de sus tareas. Muchas gracias. Gracias.